Ave María Purísima en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la pregunta que nos hacen yo digo la pregunta por el millón cuando somos niños ¿cuál es la pregunta que nos hacen casi todos? ¿qué querés decir? cuando se hagan me preguntaban eso alguna vez a ustedes padre no me acuerdo capaz hace mucho que pasó para algunos pero a todos nos preguntaban eso yo me acuerdo que cuando era niño decía primero que quería ser lo menos después quería ser rico después quería ser pura después no quería ser nada cuando me rebelé con Dios en esa etapa de mi vida como muchas veces nosotros a veces en el dolor y en el sufrimiento nos rebelamos sí y nos hundimos más en el fondo queremos castigar a Dios diciéndole que no creemos en Él y nos caminamos haciendo más mal que no sea conmigo porque ya vivimos un infierno mejor de Dios el dolor y las pruebas son parte de la vida pero pobre de aquellos que en ese momento de prueba no se agarran de la mano de Dios viven ya en el infierno de una manera anticipada por eso siempre digo que Dios me arregla todo el infierno y soy lo que soy por gracia de Dios por la infinita misericordia que el Señor me tuvo y nos tuvo a muchos de nosotros hermanos que si no hubiera sido por el Señor nuestra alma se queda perdida si no hubiera sido por el Señor yo siempre digo qué sé yo por lo menos en mi vida estaría hoy tirado en una plaza en una sala no sé qué sería de mi vida hoy no me imagino la vida sin Dios creo que nosotros muchos de nosotros no nos imaginamos la vida sin Dios a pesar como dicen las bienaventuranzas que muchas veces a causa de la justicia a causa del reino de los cielos tendremos que sufrir tendremos que llorar tendremos que trabajar por la paz como dice Jesús en este evangelio tan hermoso dichoso cuando ustedes los insulten los persigan y los calumnien de cualquier modo a causa de mi nombre o sea que muchas veces también seremos aborrecidos por ser cristianos seremos aborrecidos por ser cristianos ah vas a la misa de nuevo oh no me vengas con eso que eso es católico y se termina en la cara que vas a ser pura de la iglesia vas a ser pura un poco como que si nos vemos en la iglesia no importa eso dice que tenemos que estar en la iglesia cuando nos persigan nos alumbren nos insulten digo si nos persiguen por hacer el mal lo tendríamos bien que decir pero si tenemos que salir por el día vamos a hablar con nosotros delante de nuestra fe y hay algo que tenemos que anhelar todos los hombres muchos de los hombres que querés ser cuando seas niño mía ayúdenme que querían ser ustedes vos que querías ser cuando eras niña si basurero un nieto quería ser basurero bueno está bien hay que toda la vida del señor que más que quería ser almacén quería ser monja quería ser mirá mirá qué cosa a ver alguno más se han ido a vos fin y que quería ser doctora de niños doctora de niños pediátrica bueno pero saben que una vez un gran santo de la iglesia le preguntó a un niño y tú qué quieres ser que el señor se llamaba domingo santo domingo y saben que le respondió el niño lo mató como vos dijo quiero ser santo quiero ser santo te pusiste a pensar en mí que Dios nos ama a la santidad te lo propusiste como vida en tu vida ser santo padre padre pero que me tengo que hacer monja para ser santa no porque a algunos ya se les pasó el día no te metas 85 años al convento viste alguno le entrega la juventudia con todo eso al señor no es cuestión no es cuestión de eso bueno pruebo todo y al final de mi vida no es así al señor no le tenemos que entregar los requechos le entregamos la vida y la vida se le entrega en la juventud le entregamos lo mejor al señor aunque hay muchas y existen tan viejitas yo me acuerdo con una boquita había un fray de un bebelemino que a la boquita le mencionaba la juventud que le avisaba mucho y le avisaba y le decía mamucha ¿cómo te pido? y yo nunca le he dicho a un bebelemino que la avisaba hacía una mocha y la llenaba de besos y la mochita 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 y se quedaba besando se quedaba besando mamucha de decepción de la cariosa la mochita era la mamá ninguna ninguna no piense mal que no piense mal que el muchacho entró para ser sacerdote ella enviudó y cuando enviudó pidió entrar en el monasterio mamucha y cucura que hermoso esas historias que uno a veces no sabe pero son hermosísimas hermanos a ver Dios a ti y a mí a cada uno de nosotros escuchen bien Dios nos llama a la santidad pa padre escuchen bien la santidad vamos a leer fácil que es la santidad y uno dice pero que pasa el santo tiene que tener la santidad también entonces nos ponemos frente al ritmo y practicamos mientras más de la muerte de los santos que estamos mientras más de beato entonces uno me dice más de la cara de la vida que es la cara solo la cara si ustedes me dieran como Dios no dirían lo que están diciendo algunos pero en que consistirá la santidad hermanos escuchen bien la santidad consiste en el que es una gracia de Dios Dios soñó para la la vida cuando Dios soñó las margen escenas en donde vivía en el paraíso que era el paraíso un mar el paraíso la vida no quiere decir un mar geográfico el paraíso era que cuando Dios creó al hombre y el hombre era amigo de Dios el hombre sentía que lo tenía todo porque vivía en una profunda amistad con Dios podemos decir que el hombre vivía en el cielo aquí en la tierra el hombre no tenía conflictos con sí conmismo cuántos conflictos tenemos nosotros con nosotros mismos nuestra historia nuestro pasado que si soy alto ayer una de las palabras que me salió padre una de mis estaba intentando alabar nuestra estaba intentando alabar con la sacrifía decía padre ¿por qué Dios no me ha pagado unos centímetros más para poder llegar no y lo que son años ¿por qué Dios me hizo un poquito más largo vieron los bonitos ¿por qué Dios no me hizo más largo cuando uno es largo porque Dios no me hizo más conmigo los bonitos se tienen la lucha la lucha se tiene de bonita la lucha se tiene de bonita la que tiene el pelo se hace la planchada lo que tiene es de bonitos los bonitos no me hagan la lucha que no son los bonitos vivimos 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 como nosotros mismos la causa de pecado cuando el hombre vivía en sanitario y gracia no vivía en conflicto con sí mismo se amaba porque Dios clamaba no vivía en conflicto con el prójimo porque no era su prójimo no era su prójimo no era su alianza vivía en la lucha de una lucha y entonces vivimos esta realidad en desgracia padre ¿es posible vivir en el cielo aquí en la tierra? yo les digo que sí hermanos padre pero yo me equivoqué mucho en mi vida y ustedes piensan que los santos más pocos equivocados en su vida la única inmaculada sin macula sin mancha fue la Virgen santidad la mano es la madre la inmaculada es es cierto todos se identificamos manchas todos tenemos nuestra historia de fracaso de dolor pero lo que Dios te ofrece es tan simple ¿para qué lo puedo hacer para mí de ese estado? ¿me gustaría vivir en santidad? sí es la única fina estoy aterrado y la iglesia a ver ¿me gustaría vivir en santidad? sí o no sí ah bueno ya el 90% por lo menos quiere vivir en santidad porque si estamos en la iglesia no queremos vivir en santidad estamos fríos estamos fríos al cantar lo que dice sin santidad nadie verá al Señor ¿se acuerdan? sin santidad nadie verá al Señor y sigue te voy a amar te voy a amar qué hermoso ¿no? es que sin santidad hermanos no podemos llegar ni siquiera al cielo ¿quiénes quieren ir al cielo? levanten la mano los que quieren ir al cielo un día no digo hoy o mañana no les voy a preguntar cuándo porque algunos levantarán la mano y dirán no estoy a un lado padre no importa no le ponemos tiempo solo levanten la mano los que no quieren ir al infierno o sea los que quieren ir al cielo al cielo o vivir ya el cielo acá en esta tierra todos 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 queremos vivir en el cielo aquí en la tierra hermanos padre ¿cómo se puede vivir en el cielo aquí en la tierra? viviendo en un bonito Dios es tan fácil hermanos nosotros lo hacemos difícil porque nos alejamos de Dios porque el mundo nos seduce porque el mal espíritu nos quiere mentir y nos quiere alejar de Dios a través de la desesperanza a través de la tristeza a través del fracaso no le creas al mundo no le creas al trabajo de la vergüenza no le creas al demonio porque constantemente eres el mal de la tristeza el mal de la felicidad que son jesucitivas en tu mente por eso es sacada de mi palabra en la iglesia que tienen muchos de ustedes hoy acá han perdido la alegría la esperanza se han dejado vencer por el mal y hoy la Virgen sabe que dice yo vencí al mal yo piso la cabeza de la serpiente como está en la imagen de la milagrosa ella fue la llena de gracia y le dijo a la serpiente no te voy a creer te piso porque le voy a creer a Dios y cuando uno le crea a Dios le pisa la claveza de la serpiente es eso la santidad hermanos es simple es creerlo padre pero no tengo fe pero no tengo fe padre pero estoy lejos de la iglesia que lindo hoy estás un poquito más cerca persevera padre que soy pecador confesate es gratis pagas ¿cuántos mandos por menos no tengo nada con los psicólogos no por favor tengo amigos psicólogos no les voy a quitar el trabajo porque son dos cosas distintas ¿cuántos números de pesos gastan en terapia medicamento en psiquiátrico y está peor todavía pero lo que es gratis no lo valoramos hermanos lo suficiente es porque no le creemos a Dios así nos va en nuestra vida padre perdí mucho tiempo en mi vida que hago y empezaron a contar no tenés nada que perder creer en Dios y no me preocupas dejaré por la mente de Dios la santidad hermanos es una obligación Jesús dice ser santos como mi padre que está en el cielo dios Dios nos llama santidad tú y yo conocemos que somos grandes no nos vamos a mentir entre nosotros no no nos vamos a mentir entre la droga como dice el dicho ustedes y yo sabemos que somos grandes pero Jesús nos da su gracia para vivir en santidad para empezar a vivir en la gloria con el compromiso con el propio con la creación esos son los santos hermanos los santos son personas igual que nosotros con tentaciones con caídas con sus pecados sino la gloria de San Agustín vean la San Francisco de Azul San Vicente de Paul que hoy celebramos también quería ser sacerdote para tener un rédito económico si así nomás pero Dios fue purificando su intención y hasta que comprendió San Vicente de Paul que su vida tenía sentido cuando la consagrar verdaderamente a los más pobres sin santidad nadie verá al Señor vivir en santidad vivir en el cielo aquí en la tierra es posible en la medida en que tú le creas padre tengo un pasado muy duro no importa los más grandes pecadores también fueron santos María Magdalena Santa María Magdalena una burrita Santa María Magdalena una mujer de la que Jesús había expulsado siete demonios dice la Biblia llegó a ser santa estuvo buscando amores amores en el mundo que no la llenaban y cuando se encontró con Jesús se encontró con el verdadero amor padre que amo dale primero reconciliate con Dios abrí tu corazón a esta palabra que estamos proclamando le crees a Dios bien segundo la Eucaristía tercero la oración bien cuarto la lectura de la palabra de Dios y sobre todo consagrate a la Virgen que es lo que vamos a hacer hoy la Virgen hermanos y termino con esto porque ya algunos se me están aburriendo se me están durmiendo y me quieren tirar el zapato disculpen pasa que a algunos no los veo siempre entonces como no los veo siempre les quiero decir todo en una sola cuota si yo los viera más seguido se los diría en 24 cuotas si me dicen sin interés pero por lo que es muy poquito cada uno que veo cuando se ha ocurrido me tengo cuenta que sí me quiero decir ¿eh? así rapidito entonces la Virgen la Virgen es el medio o el instrumento que Dios elige para que el hombre pueda crecer esa vida la Virgen que en el final de los 20 hasta el final se llama la Virgen que no puede ser la era familia la era mañana porque nunca el resto de la iglesia está habiendo tantas razones empezó con la vida la cosa lunes átima la verdad mejor sanidad sanidad en la Argentina la Virgen es el instrumento que vino con Dios para que muchos vuelvan a ser abresos y de una manera especial quienes están con nosotros y el descanso de 4 o 5 para que todos vayan a la Virgen por favor vayan a la Virgen historial yo les voy a invitar a la Virgen 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 a la Virgen